Se buscará que en Acapulco se supere la temporada turística que se tuvo el año pasado en vacaciones de diciembre, dijo el presidente de la Comisión de Turismo del Cabildo de Acapulco, Rodolfo Escobar Ávila, quien afirmó que los prestadores de servicios turísticos se han preparado para dar un buen servicio al visitante. Acapulco se reactivó, sí, Acapulco como nunca, como nunca tuvimos un montón de turismo, mucha gente, pero lo más importante es que el trabajador en Acapulco está muy capacitado, muy preparado, muy orientado, se dio un servicio importante, un servicio bueno, un servicio de excelencia y el turismo se fue muy contento, fue saldo blanco en Acapulco. Precisó el Edil que ya se preparan para la temporada vacacional de Semana Santa, donde esperan se les brinde especial atención a los que viajen a este puerto a pasar sus vacaciones. La Semana Santa se espera igual, se espera igual, tenemos turismo ahorita, tenemos canadienses, tenemos pocos americanos, pero ya hay americanos aquí en Acapulco, todo eso es muy importante para nosotros los acapulqueños, los que estamos siempre en el servicio y dando servicio a nuestros visitantes, a nuestros turistas, y tratamos de mejorar todos los días para que ellos ya se queden permanentemente aquí con nosotros en Acapulco. Rodolfo Escobar Ávila señaló que a través del Ayuntamiento Municipal de Acapulco se buscará que se impartan cursos de preparación para prestadores de servicios turísticos que les ayuden a mejorar el trato a los visitantes. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. 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 Gracias.